de lo que fue justamente la victoria del día de ayer ante Central Córdoba de Santiago del Estero por 3 a 1 siendo los pibes protagonistas del partido del día de ayer hoy con un montón de información del mercado de pases porque comenzó el día, comenzó el día martes del mundo de la academia con la noticia de que Marte Gani está cerca y va a ser refuerzo de la academia a cambio de 2.800.000 dólares por el 50% del pase así que cerramos, desde la semana pasada que estábamos quejándonos bueno, creo que con Pepi ha hecho efecto ese programa el día viernes que hemos dicho, laburen, bueno, le hemos tocado el orgullo un poco a los dirigentes y se pusieron las pilas y trajeron y están cerrando su tercer refuerzo en la academia comienzo a saludar a la gente, comienzo acá a mi izquierda el querido operador, Diego Garrilo, ¿cómo le va? a Gonza y a todos los chicos del MIT somos bastante, ¿no? son varios, son varios, por eso no voy a ir uno por uno porque si no no termino el programa ¿cómo están? ganó Racing, yo creo que todos vamos a estar bien creo que ninguno va a estar mal con la victoria del día de ayer obviamente hay cosas por hablar hay buenos puntos, hay puntos más bajos la defensa creo que volvió a estar más o menos Trapito queda claramente la figura del partido o sea, hay mucho por hablar y encima también toda la novedad del mercado de pase porque lo dijiste vos al comienzo y yo lo voy a repetir le tocamos el orgullo a los dirigentes y están haciendo bien las cosas están haciendo bien las cosas se empezó a mover Racing en el mercado y lo veo muy bien ya era hora sí, ya era hora justamente de que Racing se moviera y empiece a lastimar justamente de ser protagonista del mercado de pases creo yo que es el protagonista hasta ahora del mercado de pases con estas recientes incorporaciones que a partir del domingo empezó toda la bomba empezó toda la bomba con justamente la llegada de Roger Martínez que estamos ahí con el querido Dylan Sosa a ver si me puede escuchar querido Dylan, ¿cómo le va? ¿Cómo están todos ahí? bueno, justo pasa un camión por atrás mío pero bien, bien ya llegamos acá a la clínica de Ragoy Pan perfecto donde justamente Roger se va a hacer lo que es la revisación médica y en instantes, bueno después de esto firmará el contrato con la academia se hará un contrato de 18 meses llega como un jugador libre ¿se dice algo de ahí, Dylan? si se va a hacer a la tarde si se va a hacer ahora en un rato ¿cómo es la cosa? porque se decía que tenía turno a las 9 de la mañana y justamente como se retrasó el vuelo de Cartagena hacia aquí a Buenos Aires como que se retrasó un poco la revisación ¿qué se dice de ahí, Dylan? hasta ahora si sabes algo hasta ahora bueno, recién llegó hace un ratito llegué todavía no llegó el jugador así que tendría que haber llegado a las 12 del mediodía antes tendría que haber llegado a las 9 pero el retraso del avión como dijiste vos justamente fue lo que impactó acá para que se retrase todo porque, por ejemplo Ariel Achita Ludeña está de las 7 de la mañana acá más o menos uuuh, qué gano levantaste a alguien al querido Achita mandalo un saludo de mi parte si lo ves por ahí al querido y a bueno de Ariel Ludeña así que, Dylan después conecto con vos a ver si tenés más novedades obviamente ahí en el lugar de los hechos justamente lo que va a pasar en instantes con la revisación médica de Roger Martínez Dylan es el protagonista del programa de hoy es el protagonista del día de hoy él tiene permitido meterse, interrumpir hacer lo que quiera obviamente mientras sigo saludando a la mesa virtual con Ramiro La Vega ¿cómo le va? ¿cómo va? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? ¿cómo fue las sensaciones del día de ayer? todo bien muy bien la verdad que Racing muy bien jugó y me parece para resaltar un gran partido de los chicos Sí, sí la verdad que el punto más alto justamente lo que sonó al entretiempo fue el famoso vamos vamos a los pibes con Tobias Rubio Tomás Avilés Santiago Quiroz y justamente para mí la figura del partido que fue el trapito Agustín Ojeda que ha hecho un partidazo en su debut como titular en el once de la academia con incluido un gol la verdad que me deslumbró me maravilló más allá de que en el segundo tiempo no haya tenido tanto protagonismo como en el en el primer pero es entendible porque en el primer tiempo no paraba de correr no paraba de meter no paraba de encarar le pegaron en todos lados así que la verdad que estoy muy contento por el rendimiento de los chicos porque se asentaron bastante rápido a la primera de Racing Salud también al querido Iván Codivira ¿Cómo le va? ¿Pamilito? ¿Cómo le va compañero? Me puse muy triste porque digo que ayer no me saludo Ah bueno Bueno No puedo saludar a todos son varios Son bastantes Quedó mal Yo saludo a todos Saludo a Dilan Sosa Saludo a Gonzalo Saludo a Diego Cariolo y a Ramiro Lavega Son bastantes Son bastantes Bueno Iván ¿Cómo viste el partido de ayer? ¿Cómo viste la victoria de la Academia con el protagonismo de los chicos? Me gustó Me gustó La verdad que Trapito Ojeda lo vi desde el arranque me gustó es muy buen pibe todos hablaban de él yo decía no lo tengo muy visto pero la verdad que estos pibes le están dando una nueva energía a Racing porque claro mucho se le pedía a los de más protagonismo a los de más experiencia que den un poco más y los pibes están tomando ese rol me parece que está bien pero tampoco hay que exigirlos mucho están dando sus primeras armas Ojeda por ejemplo hizo un partidazo y ojalá siga creciendo tampoco le vamos a pedir que juegue así todos los partidos ¿no? porque realmente no hay que quemar a los chicos y hay que ver si con todas estas incorporaciones que se están dando que vamos a hablar bueno Roger se va a hacer la revisión médica Martegani está cerca como bien decías hay que ver qué tanto protagonismo van a tener ahora los chicos ¿no? hay que ver si alguno los tapa ojalá que no sea así pero bueno sabemos cómo es el mercado de pase y la Copa Libertadores no se gana con los pibes se gana con experiencia y jugadores importantes sí justamente lo que decís vos yo creo que los chicos deben tener sus protagonismos merecidos porque le pusieron pusieron la cara cuando tenían que hacerlo de forma apresurada creo yo en esa racha de partidos de derrotas justamente de no conseguir victorias para Racing han debutado muchísimos chicos Cartier Cabello incluido Santino Veira justamente Agustín Ojeda Tomás Pérez también ha debutado justamente con la academia en estos últimos partidos todavía rubio no me quiero olvidar de nadie el último que falta por debutar es Koflovski que estaba en el banco Koflovski pero justamente Koflovski creo que lo entiendo un poquito más porque tiene a dos bestias justamente en la saga central que son Santiago Quirós y Tomás Avilés obviamente que es entendible que el chico no ha debutado aún con la primera de Racing pero sí también lo hemos visto también en la reserva haciendo dupla con Demian Núñez que son compañeros y han disputado casi todos los partidos del torneo de proyección de este 23 que ha terminado del día de ayer con derrota lastimosamente para Racing en el predio Tita han habido muchas caras conocidas en el predio del día de ayer incluido justamente Jamil García el Turco García la Garto Fleita que no se quería perder la última función de los chicos ahí en el predio fue derrota por 2 a 0 ante River ahí en el Tita pero bueno la verdad es que los chicos el año justamente hablando un poquito de la reserva han hecho un torneo fantástico creo yo siguiendo justamente los chicos justamente del año pasado que terminaron casi últimos o tuvieron esa racha de 15 partidos sin haber ganado un partido a este justamente a este torneo que más de 15 partidos ganados la verdad que enorme es un cambio de mentalidad muy fuerte lo que ha hecho Grassini y Videla es más le pudimos hablar un ratito ayer después del partido con el mago Grassini un ratito la verdad que estábamos todos los hinchas de Racing justamente contentos por el rendimiento de todos los chicos ahí en la reserva y que justamente la cantidad de chicos que subieron es impresionante y lo que están rendiendo justamente que ha sido muy pero muy bueno ahora metiéndose un poquito en el partido del día de ayer yo creo que Racing ha jugado perfecto casi casi encontrado la perfección desde Racing 20-22 hasta el tercer gol el tercer gol cuando Racing ahí ya afloja un poco los motores ya creo que ahí Racing había jugado un excelente partido un primer tiempo donde no dejaban ningún tipo de dudas creo que había sufrido un poquito de más en el sector por lateral derecho justamente donde estaba Tobias Rubio eso no quiere decir que ha jugado mal partido no todo lo contrario ha sido un muy buen partido de juvenil de 18 años que la verdad me gusta me gusta este tipo de partidos este tipo de encuentros la formación de Racing me está gustando creo que Gado está encontrando los intérpretes justos al funcionamiento que él busca justamente que es atacar con muchísima gente porque en un momento de partido como Piovi está encontrando este nuevo también esta nueva función que no está acostumbrado a hacer la que es justamente de lateral a mediocampista o de doble 5 con Nardoni que acaba de aclarar que Nardoni está siendo de los mejores jugadores de Racing hasta ahora de los mejores empezamos a ver el Nardoni de unión es increíble el crecimiento y el click que le hizo en la cabeza justamente que bueno ayer en la cabeza le dieron un golpecito en la cabeza y tuvo que jugar con una venda que después salió con una carga justamente en el segundo tiempo para mí se le cargó de más porque valía 6 palos puede ser me parece que ahora falta mucho todavía hay que ver de cara al futuro si lo podemos vender por más pero yo creo que por ahora con estos partidos que está teniendo valió la pena los 6 palos porque no veo un jugador como él además de Moreno Varela y hasta si querés aliéndolo o vas a pagar 3 palos ahora y 3 palos igual el tema de las cuotas mucho no sé no me quiero meter mucho pero sé que Racing no es que llevo un maletín lleno de dólares justamente 6 millones de dólares a Unión y toma maestro 6 millones de dólares hasta un estadio nuevo hasta un Wembley no sé pero no lo que tengo entendido yo disculpan que me meta es que se va a hacer en diferentes cuotas y que no va a pagar los 6 millones completos no llega ni a 6 millones en bruto si no me equivoco sería 4 y algo no y aparte la verdad es que 6 millones de dólares por este chico ahora que está rindiendo la verdad que está bastante bien yo creo que es un precio de acuerdo y aparte es un poder de reventa bastante grande por como está demostrado su nivel tiene 21 años a Nardoni no cabe resaltar eso y dejame resaltar porque me parece con lo que hablaba Dylan que es todo verdad me parece que Racing tiene una cláusula que si no lo vende creo que en un año y medio Racing tiene que comprar otro porcentaje más del pase de Nardoni por lo cual creo que hoy tiene el 80 por ahí llega al 100% si no lo vende de un año y medio a México o a Europa claro sí bueno igual yo creo que Nardoni hasta ahora es un jugador invendible es un jugador que se tiene que quedar en Racing intransferible intransferible prohibida la venta es esto junto a Moreno junto a Moreno así que la verdad lo he dicho ayer obviamente que hizo un clic con el partido con Neublense pero su nivel me ha deslumbrado y es increíble el partido que hizo ayer los partidos que vienen teniendo justamente ayer también después para mí de Trapito Ojeda ha sido la figura de partido Juan Ignacio Nardoni que fue un partidazo nuevamente y la verdad es que Racing me gustó ayer hasta el tercer gol después del tercer gol tuvo que aparecer Arias en varias situaciones no lo vi tan seguro a Gaviota pero sí tuvo una atajada extraordinaria en los últimos minutos del cabezazo de Pereira que la mandó la pelota al córner y que ahí ya ya se sabía y estaba el asunto terminado para que Racing consiga sus tres puntos finales en esta liga que fue su último partido de local ahora el viernes se enfrentará a River tendrá tendrá que hacer pasillo o no tendrá que hacer pasillo la verdad que la verdad si quiero decir que lo haga me da totalmente igual si podemos evitar el viernes mejor mirá lo que te digo si podemos evitar el viernes ¿cómo? o sea que sea jueves y saltemos directamente al sábado para mí que jueguemos un amistoso muchachos ya está ya está definido si River nos gana 1 a 0 yo creo que ya cuenta como título no bueno qué sé yo sabemos que es difícil en sus dimensiones de la cancha en el monumental con 85.000 personas jueguemos un amistoso jueguemos un amistoso y listo no pasa nada igual River viene flojo así que es el momento corto de los Racing medio en alza River viene flojo yo también quiero ser flojo River es flojo así en octavo de final Libertador y se viene un campeón a mí me gustaría un 1 a 1 tranquilo en el primer tiempo loco y listo claro el empate lo firmo sí creo que todo creo que todo firman el empate 1 a 1 para que no se note que arreglaron un empate porque se va a decir apuesta deportiva apuesta deportiva un 1 a 1 ¿cómo te dan esa apuesta deportiva? está terrible está terrible es un mundo turbio me pasan los fines de semana uno dice che y aparte vos ves justamente que yo ponés una cantidad de amarillas y justo justo se dejan pegar patados y ya llega al límite de amarillas es raro es raro faltan 4 listo empecemos sí empecemos a lastimar alguno del MIT si quiere justamente a Dylan lo voy a tratar de evitar un poco no porque me cae mal sino porque está ahí en la clínica vamos con con Ramiro comentar un poco la sensación del partido justamente qué es lo que te queda esta victoria de Racing bueno yo creo que fue un partido que Racing fue protagonista el primer tiempo el segundo le costó bastante pero así todo lo pudo resolver con muchos juveniles en cancha teniendo en cuenta este contexto que vive Racing y por suerte lo pudimos sacar adelante perfecto porque con Barracas nos pasó pasó totalmente lo contrario pasó totalmente lo contrario Racing dominó y hasta en el primer tiempo obviamente porque en el segundo se quedó atrás se quedó lastimosamente se quedó y no pudo conseguir los tres puntos y mi figura del partido fue Nardoni el partido de hoy de ayer perdón Nardoni perfecto ahí ya se adelantó el podio Pamelito yo creo que Racing encontró el esquema Gago rompió la línea de cuatro defensores y puso línea de tres se volvió un poco más seguro por lo tanto es positivo eso de Fernando Gago que se empecinaba mucho con el 4-3-3 algún que otro partido como hablábamos vos Gonzá que hablábamos de la línea de cinco de poner línea de cinco hoy la está poniendo y le da rédito por lo cual es algo positivo lo que me preocupa y mucho es que Racing siempre cuando va ganando por uno o dos goles en algún momento se estanca como pasó con Centro de Córdoba que ganaba 3-0 cómodo y voy a decir bueno que venga el cuarto y se empezó a quedar si yo creo que se relaja además se relaja además Racing y eso en la Copa Libertadores te va a jugar caro y bueno Porta Cienciativa Nacional Boca aparte son dos partidos partidos de vuelta por eso entonces eso tendría que cambiarlo Fernando Gago igual yo creo que también tiene que ver mucho con el desgaste físico es muy importante eso porque muchos jugadores vienen acumulando partidos y bueno y hoy es uno de ellos que a veces se ahoga cuando el lateral izquierdo no está tan acostumbrado ahora y hay que ver qué pasa con estos refuerzos que vienen Roger vamos a ver Almendra que por ahí puede llegar a jugar unos minutos en la ida eso es lo que tengo entendido y por ahí sea titular con titular estamos hablando ya para más adelante pero hay que ver qué pasa con Almendra Martegani pero es una tarea que tiene que hacer Gago que es no relajarse en los últimos minutos o cuando el partido ya está prácticamente ganado porque un 3 a 1 podría haber convertido en un 3 a 3 y nos íbamos todos calientes no y aparte estuvo cerca justamente Central Córdoba de conseguir el segundo gol y ponerse a tiro del empate justamente porque como hemos dicho acá también que Racing se quedó en el segundo tiempo físicamente como que estaba estaba cansado estaba fundido ahí como dice MDC saluda a toda la gente de YouTube de chat YouTube con Aaron ahí también Mauro Lemachand a MDC bueno MDC que siempre siempre está Lucas Gauna Matías Abel bueno a todo lo que nos están viendo ahora por YouTube aquí en Planeta Racing como hemos hecho sí yo creo que que Racing en el segundo tiempo con la salida de Nardoni perdió un poco el ritmo de partido creo que Nardoni le daba esa pausa le daba ese juego le daba esa tranquilidad con la pelota pero bueno es entendible que Nardoni es uno de los jugadores que más minutos está disputando en el año de justamente del equipo de Fernando Gago y que la verdad está demostrando un gran nivel pero ayer salió nos dijeron que salió con una carga justamente en el segundo tiempo así que por ese lugar entró bueno entró no tomó su lugar las riendas justamente Tomás Avilés y entró y lo hizo jugar a Tobias Rubio de estupe por derecha me pareció algo raro no es su posición natural la de Tobias Rubio además lateral ofensivo o un carrilero como lo hizo ayer muy bien en el primer tiempo no lo vi tan bien como en el primero obviamente a Tobias algo nuevo creo yo pero la verdad que ha cumplido con creces el partido del día de ayer la verdad que todos los chicos de igual manera han jugado un partidazo y que la verdad están demostrando que tiene nivel para estar en Racing y hablando un poquito de justamente chicos que justamente que se van o se quedan en Racing yo tengo la confirmación de que tanto Pato Tanda y creo yo también Daniel Juárez ya son dos jugadores que se van de la academia se van de la academia Daniel Juárez que últimamente ha sido el arquero suplente Juárez que hoy en día es el tercer arquero el tercer arquero de la reserva justamente ahora mayormente estaba siendo titular por justamente Robert León estaba siendo considerado por Fernando Gago estaba entrenando con la primera así que estuvo siendo estuvo rotando con Robert León el último partido llegó a ser suplente y ¿por qué digo lo de Juárez? porque Daniel Juárez cuando Racing le ha ganado a Rosabero Central él siendo la figura de partido junto con Tanda justamente por haber hecho el gol ha publicado una historia de Instagram que después obviamente la ha borrado que era justamente atajo más por mis compañeros y familiares total yo ya me veo más afuera que adentro es eso lo que es su mensaje y era uno de los nombres justamente que Racing le quería dar rodaje en otro club así que sí también lo hemos visto justamente que también se retiró con su camiseta a la mano así que yo creo que es uno de los jugadores y bueno lo de Tanda ayer habló también Pato Tanda aquí por Planeta Racing ha hablado un poco sobre su futuro que se está agarrando su representante pero podemos decir también que ayer habló también por otro medio que es Esperanza Racing Guista Pato Tanda y que ha dicho justamente que le han dicho que hoy era su último día estamos hablando del día de ayer y que deberán buscar otro otro ruedo otro club dos chicos que estuvieron de chicos en Racing dos chicos que la verdad en reserva han hecho muy bien las cosas pero que lamentablemente son dos chicos con ya edad con 21 22 años que deberán buscar rodaje porque tienen capacidad para jugar en primera división pero en Racing no tienen lugar y que lamentablemente se tiene que ir de club de sus amores de que están jugando desde chiquitos esas son las dos confirmaciones que podíamos dar y ya volviendo un poquito más a primera división hoy también tenemos la confirmación de salida estamos hablando de la salida de Jonathan Galvan que bueno esa es distinta a la de los chicos es distinta a la de los chicos hay gente que se alegra obviamente por lo que pasó con y la buena noticia perdón Goza que te interrumpa es que por la salida de Galvan se destrabó la llegada de Martegani exactamente porque Racing le dijo mirá yo te digo a Jonathan Galvan no pones un peso pero destrabámelo de Martegani bueno el gallego insúa que dijo no lo voy a tener en consideración en un mercado de pase atrás hoy dice sí que se lo den total necesito a Galvan así que dentro de todo salió redondo la negociación sí salió redondo yo creo que 8 millones 2 millones es un montón 2 millones 800 mil dólares ahí está por el 50% de pase la verdad que no es mal negocio para Racing y para justamente San Lorenzo y para el jugador que justamente en el mercado de pases anterior lo fue a buscar Fernando Gago y Racing justamente y justamente también bajó su nivel Martegani porque él quería estar aquí jugando en Avellaneda son 12 y media 12 y media Dito Cariolo puntual 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 así que vamos a la a la tanda ya que estamos hablando de Pato Tanda vamos a la tanda y ya venimos con más información de Racing con el mercado de pases no te vayas en minutos estamos de vuelta Racing Online inicio de espacio publicitario vení a una sucursal de Flemini Martolio Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto alineación balanceo tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales nosotros nos ocupamos de tu vehículo vos de disfrutarlo Flemini Martolio Neumáticos Pirelli seguinos en redes si sos hincha de Racing sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos asignos tu pedido por Whatsapp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4 712 6 956 y al 4 757 4432 con el delivery llegamos hasta Caseros Sainz Peña y alrededores si gana Racing menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo Donatello nos probas una vez nos elegís siempre elige y comparte tu canción acércate a nosotros en Facebook Racing Online en Twitter arroba Racing Online ok en Instagram arroba Racing online ok en YouTube Racing online lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad parlantes auriculares aros de luz luces LED consolas de videojuegos y juguetes electrónicos buscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos la tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats Luna Cats ahora bancando a Racing Allianz Neumáticos sponsor oficial de los deportes de Racing en cada rincón en cada entrenamiento y en cada cancha ahora también en el corazón de los deportistas del club Allianz Neumáticos comercializado por la empresa Fleming y Martolio No se extrañaste Regresamos Racing Online Fin de espacio publicitario Planeta Racing La confianza no se compra se gana Volvemos volvemos con más Planeta Racing siendo las 12 34 del mediodía ahí está todavía Dylan Sosa por ahí por la clínica donde Roger Martínez más adelante se va a hacer la revisación médica como hemos dicho se retrasó un poco la revisación porque justamente jugar colombiano se le ha retrasado el vuelo de Cartagena hacia aquí a Buenos Aires esperemos que llegue a tiempo para no tenerlo a Dylan ahí chupando frío pobre no bueno pregúnteles si no a al cariño a Chita que está de las 7 de la mañana que está fresco ahí está Dylan con presencia ahí con con vientito a ver no lo veo yo a Dylan a ver deslúmreme ahí señor Achita el dueño de la casa Ariel Ludueña ¿cómo va? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? todo tranquilo aquí en la dulce espera me imagino que con un calor impresionante ¿no? mucho sol mucho calor transpirando lo loco desde las 8 de la mañana que estamos aquí con la guardia contentos la guardia imperial sí, sí la guardia imperial del frío ah bueno es impresionante es un helato de esta cuadra es sí hace un frío bastante fuerte para no decir otra palabra estamos bastante lejos de estar como está Ramiro Iván que veo tan en remera ¿no? lo que es la vida casera no, es que acá hay muchos cuadros de racing entonces me da calor ah, mirá vos mirá vos qué lindo para Zócalo ¿no? me da calor team invierno siempre ¿qué barrio estás? ¿qué barrio es la clínica? esto es colegiales colegiales ¿alguna novedad hacha de ahí que se está hablando con respecto a la llegada de Roger que es inminente? estamos esperando la novedad es esa inminente es inminente arriba de Roger el tema fue el siguiente el vuelo de Roger Martínez se demoró y llegó a las 5 de la mañana por ende el hombre llegó se fue al hotel a descansar por unos instantes y hay algunos estudios que se debían hacer a la mañana claro es probable que pueda ser una parte ahora y la otra parte mañana respecto a a esta cuestión quizás por la tarde la otra parte o la mañana y luego ir a entrenar porque la idea de Roger era mañana ya estar entrenando ok perfecto eso es digamos en términos de Roger después tenemos novedad de otra cosa de la que quiere usted a ver deslúmbreme mire que lindo tiene que lo deslumbre toma examen el hombre lo de lo de Cristiano Olivera si está no voy a decir cerrado pero casi porcentaje del 0 a 100 no 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 ¿cómo? porcentaje del 0 a 100 y no justamente el porcentaje de compra de su pase 95 me imaginaba por ahí que está o sea está cerca estaría cerca de llegar a la academia ya habría un acuerdo en lo económico tengo entendido que por estas horas hoy a la tarde o a última hora Almería debía hacer una devolución respecto a a la cuestión del futbolito el futbolito está en Uruguay se quedó en Uruguay esperando que que le confirme esta cuestión para pulsar el charco venir a este mismo lugar donde vamos a estar seguramente en algún día de la mañana también y hacerse los estudios para también si llega que haga más calorcito hay que decirle Olivera ¿cómo? si llega Olivera que haga más calorcito para cuando sea la revisación médica ojalá esperemos no igual creo que estábamos hablando recién con Dylan creo vamos a tener esta semana completa esta semana probablemente varios días aquí sí porque más allá de lo de Roger de lo de Olivera Martegani se va a hacer también la revisión médica aquí así que podemos meter jornada jornada completa sí jornada completa básicamente creo que de 5 días 3 van a estar por ahí haciendo móvil de la clínica hablando de Martegani entonces la la cifra total del porcentaje obviamente de los pagos de Racing hacia San Lorenzo son 2.800.000 dólares por el 50% de pase no está confirmado todavía el mundo perfecto es lo que te puedo decir porque se están diciendo muchas cifras y y por ahora no hay nada oficial porque lo que estaban puliendo eran algunas cuestiones de los números más allá de que el acuerdo con el jugador ya está el acuerdo entre partes de que se va a hacer se va a hacer lo que están haciendo es pasar al papel lo que se acordó de palabra y obviamente todavía no hay cifras oficiales respecto a ese tema perfecto y obviamente bueno se decía que justamente podría no llegar a entrenar bueno hoy Martegani estaba entrenando con sus compañeros en San Lorenzo así que porque se cierra porque se cierra hoy a la tarde exactamente esta cuestión por eso Galván no está entrenando no está entrenando San Lorenzo y Martegani sí lo está haciendo sí 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 la idea es que Galván ya se esté entrenando mañana porque creo que la idea de San Lorenzo es que fue Copa Argentina si mal lo recuerdo Copa Argentina no recuerdo cuando juega San Lorenzo Copa Argentina la otra la idea es que juegue perfecto y poder anotarlo obviamente porque la fecha de la ciudad americana para anotar también es este sábado a las 19 horas 18 horas de Asunción porque viste que hay varios 18, 19 horas tienen que ver con que es las 18 horas de Asunción 19 horas nuestra perfecto Anchita tengo una duda hay varias dudas mejor dicho porque Racing reforzó todo el ataque trajo delanteros trajo extremos trajo volantes si va Galván va a traer un defensor central porque Colombo que sonaba está lesionado está lesionado sí yo creo que alguna cosita van a traer atrás no estoy tan seguro o sea Racing fue a buscar un lateral derecho no estoy tan seguro de que de que sea el lateral derecho el refuerzo en la defensa pero no no me animaría a decir que si o si va a ser un lateral derecho podría ser un defensor también porque se va Galván y era la única variante que si no estaba Sigal y estaba Galván sí y además lo queramos o no todavía está en danza la cuestión de Tomás Avilés y y ahí hay un defensor también ¿Va una oferta de vuelta por Avilés? Sí Sí va a haber una oferta va a haber una oferta más por Avilés según dicen sí desde afuera obviamente no son fuente nuestra sino son desde afuera una cifra un poco más cercana a lo que es entre el valor de de la última oferta y el valor de la cláusula un poco más cercana al valor de la cláusula la última oferta justamente del Inter no eran 8 millones si no me recuerdo Sí un poquito más de 8 millones bruto ¿La última no fue del Atlético Madrid? Hubo un sondeo del Atlético Madrid oferta oficial no hubo así que por ahora lo único que hay que respecto al Atlético hay una intención pero no Igual creo que no se va a hacer porque llevaron al estudiante Sí Hay que ver eso Hay que ver si no tiene una oferta Esquina por Espina Y de Pereira De Pereira va a haber una oferta más por estas horas El Atlético ya rechazó dos respecto a la situación El futbolista tiene ganas de venir El Atlético está duro en que hasta diciembre no desprenderse del jugador porque el Atlético está peleando cuestiones pero bueno el jugador también juega su partido Sí Ha dado justamente declaraciones el presidente de Atlético Tucumán que decía que priorizaba lo deportivo así que Pereira era prohibido a la venta justamente lo mismo que hasta diciembre no iba a soltar Sí ¿Quién quería hablar para ganchita? No, no yo decía ¿Tiene frío Dylan? Sí Sí Hace frío Tiene frío Un guante El próximo te regalan unos guantes Vale espero los guantes Listo Dígame Eric Mesa Eric Mesa Eric Mesa es una de las posibilidades para el lateral derecho está coronel también de Banfield pero me parece que quizás pueda llegar a haber alguna sorpresa ¿Qué tiene Dylan? Se los dejo para que le pregunte a él Uy, uy, uy A ver Pregunte Codivira si quieres A ver Dylan ¿Qué pasa con Eric Mesa? ¿Qué pasa con el lateral derecho? Puede ser que en las últimas horas se haya filtrado una de las conversaciones se puede decir y que puede llegar en vez de un lateral derecho puede llegar a un central no te voy a dar nombres todavía porque no quiero dar al 100% pero es un central que a mí me parece es bastante bueno y es la está está teniendo buenos rendimientos y para mí Eric Mesa hoy no está siendo tenido en cuenta por Tobias Rubio que está mejorando cada día más así se está sentando en el once titular de Fernando Gago al parecer y de suplente quedaría Mura Yo te quiero preguntar porque no te voy a decir nombres porque dijiste no vas a dar nombres pero del fútbol argentino o del exterior? Del fútbol argentino Perfecto Bueno, buena información la de Dylan Sosa y ya que estás Dylan sé que hemos hablado muchísimo sobre este tema y te quería preguntar ¿Cómo ves a Gauto? ¿Cómo ves la situación de Gauto en Huracán? Ya sé que en lo deportivo es muy difícil que puede llegar a venir Gauto por un tema de que justamente Huracán se está jugando muchísimo está a punto de descender o sea, si no consigue buen papel en la Copa de Liga está condenado prácticamente al descenso ¿Cómo ves vos a Juan Gauto? Si es que podría llegar ahora también con una cifra obviamente muy muy grande desde Racing justamente también con Héctor Fertoli se estaba diciendo justamente que Héctor Fertoli podría entrar en la negociación ¿Cómo ves a Juan Gauto? ¿Y cuán accesible es la llegada del extremo por izquierda de Huracán? Mirá, por la información que obtuvimos en estos días que obtuvimos ayer justamente ayer creo que estábamos hablando puede llegar una oferta y la oferta ya fue enviada fue, si no recuerdo mal 3 millones y Fertoli a cambio de, bueno de un porcentaje de Fertoli para que sacame la oficina claro la oficina al aire la oficina al aire ¿Cómo? Ahí está el fondo ahí está el hombre está el hombre que le dio declaraciones le dio declaraciones pero bueno como decía por la información que obtuvimos de Juan sí bueno me está dejando con una inquietud se nos fue se nos fue no, es que cortó el micrófono está censurado está censurado lo censuraron lo censuraron lo censuró el dueño de casa está bien lo censuraron le censuraron a Dylan Sosa que nos iba a decir justamente lo que podía llegar a pasar con Juan Gauto hemos hablado justamente bueno, bueno ahí conseguí otra información más está censurado por Dios diga y bueno hay cosas que no se puede contar me dicen por acá pero bueno perfecto Martegani todo lo que sea Martegani hay que preguntarle a Martegani así dijo Insúa acaba de decir eso hace instante así que todo lo que sea por Martegani si tienen el número de Insúa llámenle al gallego y pregúntenle qué le mando mensaje vecino del barrio hay que decirle también a Insúa que justamente en enero ha dicho que que Martegani era un jugador que por su precio no se podía ir a ningún lado sino a Europa bueno me parece que que viene a falló falló ahí lo dejó igual él mismo creo que si no me equivoco dijo que no iba a ser tenido en cuenta así que hay que ver eso bien raro igual porque justamente cayó Insúa en verano hasta se peleó para que se quede Martegani porque ibas a tener en cuenta bueno ahora seis meses después la cosa ha cambiado la cosa cambió sí Dylan algo más que te haya quedado volvemos con Gauto te vuelvo con Gauto vamos con Gauto vamos con Gauto bueno que bueno recibimos la información esa de que va a ofertar 3 millones creo que si no me equivoco por el 50% del pase más Fertoli que es el 50% del pase de Fertoli también porque el otro 50% recordemos que lo tiene Newell el jugador el jugador en estos momentos le interesa venir a Racing le interesa es un equipo que le interesa y aparte como sabemos Huracán necesita vender jugadores para conseguir jugadores con más experiencia y tener bueno salvarse de lo que sería hoy en día el descenso por eso puede ser una oferta viable para Huracán aparte de que los dirigentes de Racing con los dirigentes de Huracán se llevan bastante bien y hay que ver qué es lo que pasará en las próximas horas pero al jugador le gusta al que no le gustaría tanto si no me equivoco bien si esta información no está mal es al manager al que lo representa al jugador claro que dice que se tiene que ir a Europa bueno hablando justamente de jugadores a vender de Huracán otra vez Santiago Gese cuando se había rumoreado que también podía llegar a un poquito o se estaba rumoreando que podía llegar a Racing bueno con la negativa de Racing de vender a Aníbal Moreno Santiago Palmeiras buscará a Santiago Gese de Huracán así que irán por el otro 5 que es joven justamente Santiago Gese está teniendo un gran nivel en Huracán bueno lo que dicen los amigos quemeros es que justamente los dos jugadores mejores jugadores del plantel del plantel son Gauto y Gese así que yo te la pondría en duda esa igual ¿cuál? últimamente a Gese no lo están teniendo mucho en cuenta y hay que fijarse si Aníbal Moreno no queda relegado y se quiere ir de verdad así que si se llega a ir yo creo que una buena formalidad sería ir por Gese o hasta el mismo Fattori me gustaría traer sí Fattori lo hemos dicho también es un jugador bastante interesante es muy interesante lo hemos pedido también lo hemos dicho que es un jugador muy muy bueno en Huracán el año pasado lo hemos pedido que estaba a préstamo y después Huracán le compró la ficha del 100% así que Fattori ya es jugador de Huracán y que obviamente lo hemos pedido y que es un jugador bastante interesante pero obviamente los hinchas de Huracán básicamente porque son chicos justamente dicen que Gauto y que Gese son de los mejorcitos que tiene hasta ahora el pobre Huracán que es muy malo el rendimiento que está teniendo y está último para el descenso va último no está escenado el último en todas las tablas pero está en la general está por delante de Arsena así que estaría descendiendo leo un poco el chat de YouTube que dice bueno ahora onda estoy picanteando un poquito y se quería ir un equipo grande Martegani viene Gauto por Fertoli y dice acá bueno hemos hablado acá recién que Racing va a ofrecer la ficha de 50% de Héctor Fertoli y 3 millones de dólares por Gauto veremos si esa oferta deslumbra los ojos del presidente del globo y viene a la academia dice Martín Pereira que bueno que hacen gracias a programas como el de ustedes puedo escuchar información de Racing sin comer una hora de otro equipo de nuevo gracias un placer aquí como siempre de 12 a 13 horas de lunes a viernes nos puede escuchar querido Martín Pereira bueno Aaron tiró nombre dice es Colombo el central Colombo aún no dijo nada Adilan no quiere dar nombres porque si no le tiran la oreja MS dice Juan Dira Suspenso sí Jorge Suspenso Matías Abel también lo dice yo iría por Miramón Gese es muy bueno muy pecho Fattori es otra clase de 5 es bueno pero es de contención no lo veo con el juego de Aníbal ¿cómo Iván? va mucho el gimnasio Gese me parece claro hace pecho Matías Abel dice ¿cómo podría irse Aníbal Moreno si tiene contrato hasta diciembre de 2024? Aníbal Moreno quiere irse cuando el jugador se quiere ir aunque tenga contrato cuando el jugador se quiere ir obviamente que cualquier ofrecimiento cualquier oferta que venga del exterior hacia un jugador de Argentina no solo de Racing sino del fútbol argentino en general y te tenés ganas de irte obviamente que lo que le ofrece Aníbal Moreno es mucho más en cuanto al contrato es de Racing obviamente estamos hablando de Palmeiras que van a ofrecer por Gese y que bueno Aníbal Moreno obviamente que se quiere ir porque le han prometido le han dicho que es una promesa de venta dos cositas sí primero ¿por qué Aníbal Moreno quiere irse tan rápido de Racing si no hay un buen equipo? o sea Palmeiras no digo que sea un mal equipo pero Aníbal Moreno tiene que estar jugando mínimo en el Sevilla de España mínimo bueno lo que estamos hablando siempre si Varela vale 12 millones de euros ¿cuánto vale Aníbal Moreno? pero lo que voy es digo Aníbal Moreno lo llaman del Zenit de Rusia ¿para qué vas a ir a un país que está fuera de Europa? porque la realidad es que se fue de la UEFA no está en la Unión Europea está con 20 millones de castigos de sanciones y encima está en guerra y querés ir ahí o sea prefiero que vayas no sé a un equipo choto de Portugal y que empieces ahí es que sondeos llegaron perdón sondeos llegaron de varios países no solamente de Rusia sino que llegaron de España llegaron de varios países pero que solo fueron sondeos no fueron ofertas oficiales ni ofertas formales pero el jugador lo que quieren la mayoría es como decir si Pichu renovó por tanta plata porque yo no puedo renovar por más ¿entendés? la renovación quiere ganar un poco más de plata sabiendo que el club hoy puede llegar a afrontar esos gastos si justamente si no es la promesa de venta nos la van a cumplir justamente él quiere mejorar su contrato teniendo en cuenta que es el mejor jugador del plantel y que la verdad y merecido lo tiene es que en teoría no se puede ir porque tiene la cláusula de rescisión bueno la cláusula de rescisión es básicamente poner la plata para no hablar con el club directamente es justamente en negociación directamente con el jugador para no pasar esto claro justamente lo que es varios clubes obviamente que la cláusula de venta de Moreno es muy alta son 25 millones de euros si no me recuerdo a ver si alguno tiene número va por ese lado 20-25 20-25 es la cláusula de rescisión de Anima Moreno bueno es un montón es un montón de plata obviamente pero obviamente que que los clubes ven ese ese número y dicen bueno vamos a aflojar un poco las pretensiones maestro porque si no no lo vende más va a ser un jugador libre y la otra duda que yo tenía Miramones de Racing porque acá en el chat te están tirando Miramones nuestros Miramones de Racing jugó las inferiores en Racing justamente eso lo dijo a Chita por eso pero que no sé si es hincha la verdad que no no tengo esa información no por eso yo tampoco la tan tienda como la gran Alcalá se formó en gimnasia y vino después a Racing bueno todos sabíamos en su momento que Alcalá era hincha de gimnasia obviamente ahora que dijo que habló por varios medios después de sus vacaciones que la prioridad la va a tener Racing cuando vuelva al fútbol de Argentina así que más allá de que sea hincha no es más que nada agradecimiento al club que te ha formado en este caso Miramones le tiene que estar agradecido a gimnasia y el otro caso es Alcalá agradecido a Racing por estar mucho tiempo en el club y que bueno se fue muy muy rápido de la academia igual le mandamos un gran saludo a nuestros amigos del Lobo los queremos mucho los queremos mucho al Lobo de la Plata bueno vamos a entrar un poco en la cocina del día de hoy que básicamente es la misma después de cada partido ahora después vamos a retomar contacto con Dylan si no si no está el querido Roger bueno ya tranquilamente en la tarde cuando esté por ahí puede tranquilamente grabar vamos a empezar con el podio no podio vamos a empezar con el querido Ramiro a ver Ramiro vamos con el que quieras con podio no podio que crees mi podio si si la figura del partido si podio son tres jugadores básicamente del mejor hasta el menos mejor bueno Nardoni si Ojeda y Toto Ailes perfecto Pamelito Nardoni Ojeda y Aviles Dieguito primer lugar lo pongo a Ojeda segundo Nardoni y tercero Arias tercero Arias me gustó el último puesto para mi Arias segundo tiempo fue responsable de que Racing gane así Bortestauna nada más si sino la cosa ha sido totalmente distinta yo coincido bueno yo en el podio voy a poner a Agustín Ojeda creo que ha sido lo voy a decir de esta manera un jugador que me hizo acordar muchísimo a Centurión en sus inicios encadador guapo que le pegaban y seguía y cuando le pegan decían bueno voy a buscarte de vuelta para que me sigas pegando y me hizo acordar mucho no sé si van a coincidir todos que en cierto aspecto en cierto momento del partido Agustín Ojeda me hizo acordar a Joja Carbonero en cuanto a obviamente que la velocidad es no sé bueno no voy a entrar en comparación justamente en cuanto al sistema de juego fue una tentación eterna buscarlo a Trapito Ojeda por el sector izquierdo obviamente que esto ayudó al Trapito la rotación de Piovi con con el movimiento de lateral hacia adentro obviamente para llevarse una marca y que Agustín siempre quede solo porque siempre recibió solo no sé cómo no se abrieron los centrales o los defensores justamente del central Córdoba porque la verdad que estaba estaba lúcido lo dijo él en el postpartido dijo Gago que corra que siempre voy a tener una chance mano a mano y terminó pasando dos o tres veces mínimo por el partido de ayer sí bueno al principio del partido después la que tiene que engancha y le queda justo el arquero que achicó muy bien y bueno después le quedó el gol que fue la tercera de la vencida después tuvo obviamente varios momentos donde yo vi que también como un pasador estuvo muy bien obviamente jugando con con Auche con Oroz ha sido muy bueno el partido de Agustín Ojeda que con 19 años la verdad que no le pesó su primera titularía en Racing después el segundo puesto sí yo creo que me voy a caer con Nardoni Nardoni que está haciendo un momento brillante de él que es toda de él es toda de Juan Ignacio que la verdad me gusta este rendimiento Gago pensábamos que le había encontrado la posición que era justamente de un mediocampista tirado a a carrilero jugando por el lateral por por derecha pero yo creo que ahora con con su rendimiento le ha hecho un click me está tocando el timbre Ariel quiere entrar por su lado no quiere ocupar no quiere ocupar el programa métalo métalo ahí está y yo creo que Nardoni está haciendo un nivel y está teniendo un nivel fantástico en Racing mientras estoy teniendo ahí estoy en el desierto estoy teniendo mucho viento por ahí creo que se ha metido el querido Ariel mucho humo mucho humo mucho humo humo nunca viento puede ser viento ahí está mejor viento y el último puesto bueno yo voy a conseguir también con Diego que también voy a meter a a Gabriel Arias porque en el segundo tiempo más allá de que vi algunos momentos de Arias que estaba medio medio dudoso ha tenido buen rendimiento y que la verdad que él es responsable de que solo ha terminado por 3 a 1 no podio chicos vamos a empezar con Ramiro de vuelta no podio para mí el partido de Santi Quirós le costó bastante después Tommy Pérez no entró bien ok no me pareció que entró demasiado bien y para mí yo no tengo que no ok perfecto Iván y coincido con Tomás Pérez que entró muy fastidioso no le quedaba una pelota clara se le complicó bastante lo mismo Quirós es más y un pase atrás que casi termina en gol sin emplear el tiempo que Arias salva muy bien estuvo un poco nervioso me parece y por ahí si querés bueno Jonathan Gómez que no estuvo tampoco muy bien y me da pena pero ponerlo porque la verdad que Maxi Morales es un jugador que tiene que jugar más no estuvo por todo mismo básicamente no toca la pelota por eso entonces me da pena por ese lado o sea lo pongo en el podio a Maxi Morales porque directamente entró y tocó dos pelotas y no fue trascendente Diego si hay alguien en el no podio rápidamente así le damos lugar también a Chita yo voy a nombrar a Quiroz pero no me parece que allá tiene un mal partido solamente por algunos detalles que obviamente en una copa y tratadores no pueden pasar porque un equipo de jerarquía de verdad te las hace pagar y después Quiroz o no mucho más Quiroz también se unió está bien perfecto voy a coincidir con algo en Aaron ahí que dijo algo Aaron en el chat de YouTube ahí también saludamos a Pedro Martínez que se cayó de la cama hello planetarios veo a Ojeda y no busco más un extremo de cinco palos bueno me gusta la opinión de Pedro dice Aaron algo que me interesa bastante al que no veo mal perdón al que veo mal es a Piovi con el invento lateral medio campista no le sienta bien yo lo veo bastante incómodo a Gonzalo pero justamente ayer ayudó a llevar la marca y que Agustín no podía que solo completamente pero si yo a mi no podio pondré a Piovi justamente que no la pasa tan bien de lateral por izquierda no es su fuerte ahí se está un dato de resaltar y ahora si lo metemos a Chita para decirlo que en Colón jugaba de stopper por izquierda no jugaba del lateral claro exactamente pero en Colón jugaba así no no jugaba de stopper por la izquierda en la general izquierda no otro justamente bueno con la lesión de Gabriel Rojas lo está cuidando Fernando Aguado para jugar la Copa Libertadores pero bueno a Piovi le está costando bastante entrar en la altura por la izquierda lo veo acomodándose lo veo poniéndose Carilindo al querido Ariel ¿cómo le va? bien Carilindo es muy difícil pero no bueno todo lo demás y vamos vamos atendiendo cuestiones vemos a gente sentada cómodamente en otros lugares mientras tanto sí porque levanto la ceja y por otro lado hablar de lo que tiene que ver con el con el no podio lo de Piovi coincido es un error táctico para mí la posición contra San Martín Tucumán ya se había visto lo mismo no es lateral volante Piovi no es lo mismo ser lateral que ser lateral volante y además ser un jugador que por lógica tendencia se va hacia el medio se cierra hacia el medio y termina abriendo todo el surco por el lado izquierdo exacto creo que es un error tiene que ver también con que no hay otras variantes para el puesto pero va al no podio a mí Auche de 9 no me gusta va al no podio también y Jonathan Gómez no me termina de convencer en ese doble 5 me gusta más por la banda o a veces haciendo el extremo en ese triángulo entre Nardón y Aníbal Moreno claro no me gusta en el doble 5 o sea lo pongo en el lo podio hay cosas que condicionan mientras Dylan atiende el tinder y es eso con explicación táctica mediante y algunas cuestiones tácticas mediantes esos son los que para mí van al no podio y en el podio no escuché porque justamente se ha metido en el mid en el podio a quien pondrías en el podio sin lugar a dudas Agustín Ojeda fue la gran figura del equipo el primer tiempo de Nardón es para hacer un video y enviarlo a todos los scouting de los clubes europeos más importantes del mundo ha mostrado este gran gran oficio solvencia ubicación se nota que está adaptado se nota que tenía que pasar un periodo de adaptación así que los haters de Nardón han tenido una nueva elección ya han pedido perdón he visto bastante gente que ya ha pedido perdón me gusta que la gente que la gente empieza a darse vuelta y voy a poner a Tobias Rubio me gustó mucho me sorprendió me gustó me sorprendió igual no ha jugado no ha jugado mal Tobias Rubio se ha hecho un buen partido me gustó también el lateral por momentos de Racing y una mención especial para Oroz a mí me gustó me gustó el partido de Oroz también ha sido un partido completo de Nicolás ¿alguna novedad ahí a Chita que se está hablando en lugar de los hechos? y esperando la bolsa no sé si va no sé si va a venir hoy puede pasar que en este momento se está enterando Bigland con cara de que de que estás hablando Willis con alguna que estamos averiguando perfecto tiene que ver tiene que ver con el retraso del vuelo si, si, si lo imaginaba justamente nosotros caprichosamente estamos acá de hecho somos el único medio partidario en este lugar si así que algún que otro en alguno de estos días justamente si hay algo justamente también si me puedo asomar me asomaré por ahí así Dylan descansa un poco porque hoy me decías que sentía medio mal quedate tranquilo que si hay algo que va a sobrar esta semana es visitas a este lugar son las gran visitas médicas no van a cobrar menos visitas médicas no van a cobrar la entrada si, si, si en mi caso creo que si hay un alquiler temporario cerca de acá creo que lo agarro porque me voy a quedar por esta zona y aparte vos que tenés que estás haciendo jornada completa el último piso el último piso de este si, si, si ahí el alquiler puede ser un monumento un monumento por esa zona me parece que está bastante bastante caro igual hay un par que están en obra que si con una con una frazada me quedo te vas a agarrar te vas a agarrar un frío a la noche bueno perdón después del frío que lo comimos hoy bueno el asado es lo único que vas a tener de rico porque el frío te lo regalo en la edificia de construcción si, si, si el asado de obra es lo más rico que hay bueno Achita lo que te quería preguntar en su momento si porque quedan tres metale justo cuando cuando te fuiste y le dejaste el aire a Dylan te quería consultar también un poquito sobre Gauto hay un poquito habló Dylan sobre lo que podría llegar a pasar con Juan Gauto que tenés vos de información por lo pronto hasta ahora hay que decir que hay intentos que desde el lado de Huracán están abiertos a hablar desde el lado de la representación del jugador no tanto hay que esperar esta situación que obviamente la cuestión está metida ahí y que puede llegar a tallar en algún momento mientras quedan dos perfecto bueno ya voy despidiendo a la gente del MIT bueno lo despido al querido Ariel Ludoña que ha sido un placer como siempre estar hablando con vos aquí en Planeta por favor abrazo saludos ahí a Dylan a ver si está por ahí Dylan chau nos vemos abrazo un placer Dylan nos vemos la próxima pasaron ahí la gente justamente Ariel Lachita de Lubeña y Dylan Sosa también saludo a los dos chicos del MIT también que están Iván Codevila y Ramiro Ramiro Lavega un placer muchachos el placer nos vemos la próxima igualmente chau chau bueno ahí pasaban los chicos justamente en el MIT ya cargadito esta información hoy es un día crucial para Racing en el mercado de pases hoy puede cerrarse definitivamente lo de Cristian Olivera tanto hoy o mañana podría hacerse la revisión médica Roger Martínez creo que como dijo Achita creo que van a quitar los balcones justamente para quedarse ahí en la clínica porque muchísima muchísima gente muchísimos jugadores de Racing que van a llegar aquí en este mercado de pases ya se han confirmado Martegani ya se han confirmado Roger Martínez y Agustina Mendra pero faltan más jugadores que está Racing tratando de cerrar y que como diremos esta semana estará cargadita de información previo a lo que va a ser la última fecha ante River en el Monumental Diego ha sido un placer como siempre no por favor el placer es mío déjame también decir que lo importante es que ganó Racing el día del día de ayer un poco como que nos olvidamos por lo que tiene que ver el mercado de pases está bueno siempre recordarlo y de vuelta decir lo mismo que por fin Racing se despertó ¿no? se despertó le tocamos el orgullo a los dirigentes y están saliendo a dar la cara y me parece muy bueno porque es algo positivo para Racing si lo hemos dicho aquí en el programa Pepi ha tomado la lanza y dijo laburen ahí con en modo ataque y bueno le hicieron caso al bueno de Pepi Ladanaz que le mando un gran saludo que mañana creo que va a estar conduciendo aquí en Planeta el día miércoles bueno quien les habla Gonzalo Tomás Noller en la conducción del día de hoy en Planeta Racing nos vemos mañana con más información de la academia chau chau este programa fue presentado por Titi Deportes tienda online de indumentaria de Racing Club todos los medios de pago